...pero llega para la conclusión en el arte de todas sus manifestaciones, es una vulgaridad. Mientras los seres humanos sigan reuniéndose frente al escenario para convertirse en espectadores del acontecer, seguirá habiendo esperanza, afirmó Luis de Tavira. Pues yo pienso que está en un momento decisivo en donde depende en buena medida de los que hacemos el teatro, pero en decisiva medida de quienes lo aprecian y lo reciben y hacen suyo, el que quede claro que el derecho al teatro es un derecho de la sociedad y por lo tanto una tarea del Estado. La cultura no es un lujo burgués prescindible en tiempos de crisis, ni tampoco, y eso también hay que subrayarlo, es una manifestación folclórica convertible en mercancía de turismo. Si el teatro es el constructor de la conciencia, de eso depende también la identidad nacional. El teatro ofrece a la sociedad los personajes de la catarsis nacional. Es aquello que permite construir la identidad de nación en la diversidad de la nación. Pienso que no se ha valorado suficientemente la necesidad del teatro hoy más que nunca. Tendría que estar claro en los responsables de la cultura pública, porque tampoco puede esto ser una tarea solamente de la iniciativa privada o de la sociedad civil. Es una responsabilidad del Estado, porque el derecho social del teatro es de la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad no tiene teatro y por lo tanto no lo sabe. El teatro es un privilegio del espíritu que es derecho de todos y está al alcance de todos. Yo pienso que por eso es una responsabilidad del Estado. La gente ya paga unos impuestos que hacen posible la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la habitación. Bueno, también la cultura es un derecho. Y la gente pues ya pagó por ese derecho, no por una mercancía. La democracia es un fruto teatral. Ahí donde desaparece el teatro, ahí donde toda la sociedad, sus gobernantes y su sociedad prescinden del teatro, caemos en la intolerancia y en la tiranía y en los sectarismos. Me vislumbró haciendo teatro y voy a seguir haciendo teatro y espero que sea posible hacer teatro. Me ha tocado hacer teatro en todas las condiciones, en las de la hostilidad, tanto como en las de la propiciación. El teatro no se detiene. Y a veces es paradójico, en los tiempos de mayor hostigamiento el teatro florece. Pero uno aspira a que existan las condiciones de propiciación del teatro. Porque repito, el teatro es para la sociedad. Y sobre todo para aquellos a los que nunca ha alcanzado el gozo del teatro. Y sobre todo para aquellos a los que nunca ha alcanzado el gozo del teatro.